Es cierto que las comparaciones son odiosas, pero cuando tú ves a Santi Muñoz jugar, no te es posible recordar cómo jugaba Raúl Jiménez. Santi Muñoz es un elemento de México que tiene apenas 18 añitos, pero que ya tiene una sensibilidad propia de un jugador mucho más grande y con muchos más partidos en las piernas. Vamos a ver estadísticas y a ver jugadas del por qué es uno de los mejores prospectos que tiene México rumbo al futuro. Me llamas a las seis para fumarte traje, hey, son chistes los pecados que te quiero cometer, andamos en la B8 y ni llegamos al motel, un besamos a las nueve y terminamos a las diez. AM, cuando la tope y ajena se vienen, estoy pa' darte lo que tu mordene, solo me buscas cuando te conviene, hey, AM.